Música Puta madre Buena Buena Música 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 Ay, perdón. No. Verga. No. Buena, la vuelvo a prender. Voy. Ay, na mames. Se fue para atrás el balón. Y se la dejé otra vez. Ay, puta madre. Ah, buen paradón. Ay, buen paradón. Buena. No le peguen, no seas maman. No mames, va la portería. Muy abierto, muy abierto. Buena, buena, buena. Ahora sí te voy, puto. Ay. No. No tenía turbo, wey, si no. Yo quedé de espaldas. Ya no se le brinqué, wey, pero sin turbo. Entonces me lo termino empujando, creo. Pero bueno. Vamos por el cuarto. Hijo de la persona. Te escucho bien. Qué. Te escuchas bien. Yo creo que ahí viene el panadero. Ah, la sacó el hijo de puta. Voy. Hija de puta. Ah, me la mando por abajo. Uh. No me digas que eres, si... Somos naranja. Qué pedo. Increíble. Melegal. intele. Melegal. Eh. Te vee. Vas. Uh. Gracias. Por wey Nos deseo la victoria Y recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Chau Chau Chau